Somos una familia, Dios, y nos amamos Somos una familia, Dios, y nos cuidamos Somos una familia, Dios, y nos amamos Somos una familia, Dios, y nos cuidamos En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual Somos una familia, Dios, y nos amamos Somos una familia, Dios, y nos amamos Somos una familia, Dios, y nos cuidamos En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual Somos una familia, Dios, y nos amamos En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual Somos una familia, Dios, y nos amamos Somos una familia, Dios, y nos cuidamos Aum Somos una familia, Dios, y nos amamos Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor La presencia de Dios reinará Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Ya decidimos darle todo a nuestro Dios Decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová Dios de Jacob Mi casa y yo serviremos a Jehová Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar Mi casa y yo serviremos a Jehová Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar Mi casa y yo serviremos a Jehová, ya decidimos darle todo a nuestro Dios, nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no ando solo. Y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano me lo sostendrá Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque, no sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque, no sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Te damos gloria, Señor Señor enséñenos a esperar en ti En todo momento Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero en mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero en mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Aunque tardar en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré en la tormenta Y esperaré pacientemente Aunque tardaré en tu respuesta Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré en tu respuesta Aunque tardaré en tu respuesta Aunque tardaré en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Su gracia me salvó, bueno es Dios, por eso cantaré, y siempre alabaré. Y nunca olvidaré, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.